Pues resulta que según señalamientos del alcalde de Calquiní, Emiliano Canuri, quien llegó con las siglas de Morena al cargo, pero con los votos de los que traicionaron al PRI, patrocinados desde diversas oficinas de gobierno en los tiempos de Purush, los de Morena, contrario a lo que predican, si mienten, si traicionan y si roban. Y de esas mentiras y traiciones responsabilizan a la dueña de la franquicia en Campeche, Laida y a Manuel Zavala, el chico que gusta de vestir bien, marca Ferragamo, antiguo adorador del exgobernador a quien apoyaron en su momento para llevarlo a la gobernatura, lo que supongo no fue gratis. Los señalamientos del alcalde de Calquiní en contra de Laida y de Manuel Zavala fueron muchos, entre ellos destaca el radicalismo, la necedad, su deseo de no permitir que se gobierne para todos los calquinienses, sino que se encerraran en una esfera, lo que desde luego hubiera sido un error. Pero no hay manera de hacerse la entregar a los laidistas Ferragamo. Asumen el poder y tratan de perjudicar a todos, como si por el simple hecho de tener otras preferencias políticas, fueran sus enemigos más odiados. Así los chicos Ferragamo se opusieron a aprobar el presupuesto de Calquiní desde 2016, de tal suerte que tendrán que vivir los calquinienses con el presupuesto del 2015, y todo porque no les dio a los morenistas, Emiliano, las direcciones que pedían, ni aceptó a los proveedores que recomendaban, ni corrió a las personas que le decían. Les canceló el negocio a Laida y sus acciones de odio. Bien dicen que mono viejo no aprende nuevos trucos, y aquí aplique el dicho, porque con tantos años en política, ya deberían percatarse este par de angelitos que la política del radicalismo y de la violencia no funciona, sobre todo en Campeche, donde todos nos conocemos, donde somos gentes pacíficas y amigables. Los morenistas hablan de honradez, pero al parecer olvidaron darle recurso para la cantaña a Emiliano, incluyendo el dineral que le prometieron y que le dijeron iban a conseguir por el esposo de Laida en el extranjero. Acusación muy seria, porque significa que Morena se está aliando con intereses extranjeros para ganar espacios políticos en México, y los extranjeros no pueden intervenir en asuntos de la nación, menos electorales. Sin duda que esta es una acusación muy seria que debería investigar el INE y las autoridades de la Fiscalía. Por lo visto, en Morena, si mienten, si engañan y si roban.